Mi nombre es Lisa Kerner, soy ilustradora, estudié producción de medios audiovisuales, pero me dediqué muy poco a la realización audiovisual. Desde hace 15 años soy la directora del Centro Cultural LGBTIQ Casa Brandon y hace 20 años que estoy en la organización Brandon. Una realizadora de sueños. Mi hermano iba a karate con mi papá y a mí no me dejaban porque era todavía muy chica, tenía tipo 5 años, y ya harta de ver las clases de karate, yo me llevaba mi blog de hojas y mi birome, y así me acuerdo que fue como la solución al aburrimiento, donde yo iba, iba siempre con papel y algo para escribir, ¿no? Y me inventaba mundos, eso me parece que fue como lo más estimulante, era poder llevar a una cosa material, un universo de imágenes y de ideas que se iban desplegando en esa hoja. Creo que el dibujo que hago es totalmente autorreferencial, todo el tiempo es como un autorretrato, siempre me dibujo, estoy dibujándome a mí permanentemente, y ese personaje es un personaje masculino. Entonces creo que ahí juego también con una cuestión de identificación de género, que no performateo tanto en mi vida real, digamos. Y después hubo una serie que hice que se llamó Trans, en la que estuve invitada a un festival, que se llamó Destrabarte, y ahí convocada ya como con una consigna me puse a hacer toda una serie de dibujos que tenían que ver con la temática, y eso me llevó como, bueno, a una reflexión, ni a un dejarme llevar inspirada por ese tema, pero es algo que, bueno, mi vida está completamente dedicada al activismo LGBT, así que está permeado como todo el tiempo. Ahora estoy usando más la E, pero toda la vida de lesbiana, digamos, desde el adolescente y joven y adulta también, me confundieron mucho en la calle con un varón, y la verdad siempre me pareció, me gustó, me gusta también como interpretar una feminidad que sea esta, esta particular, este tipo de feminidad particular que soy, o sea, como ofrecerme y ofrecerle a la sociedad esta manera de encarnar una feminidad, con toda la ambigüedad que comunica. Yo creo que Casa Brandon funciona un poco como espacio de reunión, espacio de contención, y también espacio como plataforma para que después les artistes vayan con sus propuestas a otros lugares donde sean menos esperades y sean más disruptivos o revolucionarias con sus propuestas, digamos. Yo creo que funciona un poco como trampolín, nosotros trabajamos mucho con artistas nuevos, digamos, es como parte de la misión, es lograr una programación que sea interesante, que sea de calidad, pero a la vez que de espacio a cosas nuevas, que la experiencia de venir a Brandon también sea distinta desde lo amoroso. Y que eso estuvo charlado con Jorgelina, que fue mi compañera con la que abrimos Casa Brandon, que falleció en el año 2017, muy joven, de cáncer, y habíamos hablado mucho del maltrato que había en otros espacios, por ahí más de la noche o del encuentro de la comunidad, que te atiendan o que te vendan una cerveza, a veces es como un maltrato ahí en el medio, como que por qué me tratás mal. Cuando estábamos con Jorgelina y con Violeta, pensando en este proyecto que queríamos hacer, fuimos a ver una película que se llamó Los muchachos no lloran o Boys Don't Cry, que cuenta la historia de un varón trans asesinado de los Estados Unidos, y cuando se entornó, descubre que él es un varón trans, lo tortura y luego lo asesina. Y la verdad es que salimos muy conmovidas de ver esa película, y que estábamos pensando ya en qué nombre le poníamos al proyecto, y bueno, se nos ocurrió ponerle Brandon en homenaje a una persona que murió asesinada por el odio que sintieron algunas personas, por el solo hecho de ser trans, de ser como quería ser, lo que era, digamos, por hacerse cargo de intentar una existencia feliz, nada más. También nos gustó la idea de que sea un nombre, de decir cómo pensar o decir, bueno, yo... yo puedo ser Brandon, vos podés ser Brandon, ellos pueden ser Brandon, tanto así en la situación de desafío y de riesgo, de que encarles la identidad que quieras ser, el riesgo que eso implica, pero también como una cuestión de pertenencia, de ser Brandon, ¿no? De ser, de también poder ser parte del proyecto. Bueno, en este contexto de pandemia está, la verdad es que en una situación bastante dramática, bastante urgente. Seguimos con la actividad cultural más o menos como podemos, nosotros hicimos un, en el mes de abril creo, un festival, porque además este año Casa Brandon cumplió 15 años, y el proyecto cumplió 20, así que bueno, teníamos programadas varias actividades hermosas para hacer que, que bueno, en este contexto fueron imposibles, y las llevamos a este formato de un festival virtual que duró dos días, y que decidimos transformarlo también en una campaña de donaciones, para que Brandon, Casa Brandon, pudiera seguir con sus puertas en un futuro abiertas. Ya casi seis meses que estamos cerrades, y entonces eso nos hace, ya veníamos con una situación, lo que son los centros culturales, muy difíciles, con cuatro años de una gestión macrista, que realmente económicamente a nosotros nos fue muy difícil de sostener el espacio, y ya veníamos conversando de esta problemática con todo el sector de la cultura independiente y con el Ministerio. Ahora también nosotros formamos parte del Frente Multisectorial, que estamos pidiendo la emergencia cultural en Buenos Aires. Mirá, nosotros para la época en que se estuvo militando la Ley de Matrimonio Igualitario, formábamos parte de la Federación Argentina LGBT, así que fuimos parte de la campaña para que saliera la ley. Yo creo que Casa Brandon y Brandon un poco fueron antes, todos esos años de trabajo previos, fuimos un poco sembrando la semilla para que eso fuera posible, ¿no? Y en términos de la conquista de esa ley, bueno, nos sentimos muy orgullosos, pero también entendiendo que la ley le cambió la realidad a muchas personas, de hecho, los beneficios que la ley otorga, los compromisos también, pero además me parece muy interesante como el impacto del valor simbólico que tuvo esa ley. Los medios acompañaron mucho toda la discusión, tuvo una cobertura extraordinaria, entonces el tema entró en las casas de todo el país, eso me parece que fue como muy, no sé, como emocionante para nosotros que veníamos, no sé, yo soy de, yo tengo, cumplí 50 años, soy grande, y la verdad es que en mi adolescencia, cuando hice mi propia salida del clóset conmigo misma, digamos, cuando lo conversé conmigo, fue duro porque pensé que iba a estar, pensé que era yo sola, la verdad es que pensé que me iba a costar muchísimo encontrar una persona de quien enamorarme y que me ame, y me daba cuenta de que estaba entrando en un terreno de lo prohibido, que si bien después yo pude darle, pegarle la vuelta, y que todo eso fuera parte de una adrenalina, y tuve, no sé, la manera de circularlo y de atravesarlo de una manera feliz, esa realidad no es la realidad de todo eso. Hablo como de lo prohibido, ¿no? Que puede ser excitante para quienes tengan por ahí ciertos privilegios, ¿no? Pero para otros puede ser un riesgo de vida, inclusive. Entonces, que el Estado diga que eso está bien, que eso es posible, es una herramienta potentísima para esos hogares, para esas personas, para esas casas que vienen como con tradiciones conservadoras, muy atravesadas por la cuestión religiosa, entonces me parece que eso, como que la conjunción entre los derechos que otorga, de hecho, más el valor simbólico, fue realmente un antes y un después, por lo menos para la comunidad LGBTQ. Para mí ser jurado de este concurso, me emocionó mucho la invitación, se me mezclan muchas cosas, ¿no? Para mí, que te llamen a ser jurado de algo, obviamente es un reconocimiento a tu trabajo, a tu trayectoria, y en este caso creo que es un reconocimiento también, esa mezcla que te digo, entre la lisa artista con la lisa activista, la lisa curadora de la galería de Casa Brandon, la lisa curadora de la agenda de Casa Brandon, pero también la lisa que empezó a dibujar cuando era chica, y que hoy es una activista por los derechos de la comunidad LGBTQ, y que cree en el arte y en la cultura como una herramienta de transformación social. Yo invitaría a todas las personas que sienten placer agarrando una hoja y un lápiz, o una birome, o un estilógrafo, o la herramienta que sea para dibujar, no hay una manera de dibujar bien, no existe un dibujo bien hecho y un dibujo mal hecho, lo que existe para mí es la intención de lo que se quiere decir, que es lo más importante. Después la calidad, me parece que es tan relativa, que no crean que hay algo que está bien y que está mal, que cuenten sus historias, y que acá estamos para mirarlas, y para hacerles una devolución, y que siempre mostrar lo que uno siente a través de los dibujos, hay alguien del otro lado que se va a emocionar.